¡Ahhh! 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 ¡Ya, cállate! ¡Parece! ¡Para! ¡Ya, se puede hablar! ¡Pero que le pasa a niña Adriana hace rato que lo escucho llorar! ¡Ay, no lo sé! ¡Ese aconse... ¡Iñé! ¡No lo soporto! ¡Ya, llévatelo! ¡Ah! ¡Ah! Por lo menos le diste de comer ¿Qué? ¿Tú estás mierda? ¿Cómo piensas que yo le voy a dar de comer? Aparte eso duele Y se me van a caer los perros Es que llévatelo a la cocina, no sé, llévatelo, llévatelo Y dale sopa, ¿sí? Porque yo no le voy a dar nada Pero Adriana, ¿cuándo vas a madurar? Tienes 30 años Por irresponsable te quedaste embarazada Por lo menos tienes la obligación de cuidarlo y alimentarlo A ver, a ver, a ver Recuerda que tú me obligaste a que yo tuviera ese... Porque yo no lo quería Tú querías a la abuela, ¿no? Pues ahora te vas y lo crías tú Ay, bueno No, sí Andreina ¿A dónde crees que te vas con esa facha? Voy a distraerme un ratito porque estoy tan estresada Ay, entonces voy a buscar la pañalera A ver, a ver, a ver, a ver ¿Y tú a dónde crees que vas? Que ni se te ocurra que yo vaya a salir con esa mo... A la calle Ay, no Dios mío, ¿qué van a decir de mí? Ay, no, qué vergüenza Oye, pero si es tu hijo Tú lo tienes que cuidar Es como si no lo fuera Porque yo ese mo... No lo quiero Pero si tú eres su madre Y dime ¿Con quién pensabas dejarlo entonces? Pues contigo Para eso estás tú Así que adiós Oye, Andreina Andreina, ven Vente, digo Ay, qué bueno que me dijo, ¿no? Sí ¿Quieres? Eso ¿Sabes qué, mi amor? Me encantas demasiado Pero dime ¿Eres soltera? ¿Casada? ¿Tienes hijos? ¿Yo casada? Ay, no, no, no Eso jamás ¿Hijos? Ay, no, peor Ni que estuviera loca Estoy soltera Y después de lo que me quedé Ay, mujer Me encantas demasiado ¿Sabes qué? ¿Por qué no nos vamos de aquí? ¿A dónde? Tú solo sígueme No, no, espera, espérate Yo eres un picarón Pero ¿sabes qué? Dale No, porque yo no quiero tener Eso bien Eso bien Ay, pero este papacito sí que está Ay, riquísimo Andreina Me voy a ir al centro Que yo se quede todo el día dormido Ay, ojalá También espero que él duerma Porque de ti No espero nada bueno para con él Yo te tengo en la casa Solamente por el bebé Porque mi deseo Es que tu corazón cambie Ay, ya mamá Ya sabes qué Lárgate Lárgate rápido Deja darme tantos sermones Y ¿sabes qué? Espero que regreses muy pronto Porque yo se me... No lo quiero ¡No lo quiero! Mira ¡Claro que sí, papi! ¡Claro que sí! Ay, no, espera ¿Qué hago con ese bebé? Ay, no ¿Y si lo dejo solo? Ay, mi mamá se va a enojar ¿Qué más quisiera yo? Amorcito Verte Y probar esos dulces labios Pero no puedo Porque mi mamá salió Y me dejó encargada la casa Ay, mira Si le gustó Si le gustó Ay, ya le gustó Ay, no ¿O será que le gustó Todo lo que le hice Esa noche? Ay, no Cálmate, cálmate Cálmate Ay, ¿y ahora? ¿Qué hago con ese bebé? Ay, no Él no lo puede ver Por nada, por nada Por nada del mundo Está bien amorcito Pero Ven lo más rápido Que ya no aguanto Las ganas de verte Bueno Ahora sí me voy a poner Muy hermosa Para que él así se enamore Más de mí Ay, lo más importante Como que ¿Dónde? ¿Dónde se puso a ese mocoso? Ay 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 Ya te has despertado Bueno mocoso Va a venir mi novio Ay, bueno Todavía no es mi novio Pero pronto lo será Te voy a esconder ¿Dónde se puso? Te voy a esconder Y pobre de ti Que te pongas a llorar Ay sí Ay sí Yo no respondo Ay Ni siquiera me acuerdo Ya no se morga Ay ¿Dónde te escondo? ¿Dónde te meto? ¿Dónde te meto? ¿Dónde te meto? ¿Dónde? 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 Ay no ¿Dónde? 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 Ay, dime ¿Dónde te meto? ¿Ya ves? ¿Me ocasionas? Yo creo que ahí Está perfecto ¿Verdad? Vamos Vamos Lleva, lleva Hola Mi bizcochito ¿Dónde estás? Ay, mi amor Ya se fue, te estaba esperando Ay, ¿estás sola? Ay, sí Sí, sí, pero pásalo Perdamos el tiempo Vamos Síguese Está todo en silencio El bebé sigue dormido Tengo tanta hambre Y tantas ganas de comer un pollito horneado A ver, ¿qué hago? Ah, ya sé Primero caliento el horno Y después preparo el pollo ¿Andreina? ¿Andreina? ¡Andreina! ¡Mamá! Pero, tú dijiste que el tiempo está demorado Sí, pero, ¿cómo metes a su cuerpo en otra casa? Ay, no Primero se toca la puerta antes de entrar Mira, la casa es mía Y yo entro como se me da la gana Y usted, jovencito ¡Qué falta de vergüenza! Llegar y entrar a una casa ajena ¡Respete! Señora, por favor, tranquila, ¿sí? Yo soy un novio de su hija ¡Estamos novios, muchachos! ¡No! ¿Cómo te besas con alguien que ni siquiera es tu novio? ¡No, mamá! ¡Cómmate ya! Los tiempos se han cambiado ¿No vuelen como que algo se está quemando? No, yo no he empezado a cocinar nada ¿Y el bebé dónde está? ¿Bebé? ¿Cuál bebé? Que mi hija no te ha dicho que tiene... ¡Mamá, cállate! ¡Vas a espontar a mi novio! Ay, mamá, ¿tú estás segura que no... ¿No pusiste a cocinar algo bueno y quemado? No, solamente puse a calentar el horno ¡Ay, mamá! ¿Qué hasta lo que le pasa? Por suerte, por suerte estás bien No, y si supieras hablar, esto no hubiera pasado Pero no puedo creer, hija ¿Cómo fuiste capaz de hacer algo así? ¡Esto es el colmo! ¡Eres una! ¡Pásame al bebé inmediatamente! ¡Ay, mamá! ¡Ya! ¡Deja de ser tan exagerada! Mira, está bien, no le pasó nada Además, yo como iba a saber que tú ibas a venir a prender el horno Pero si no solamente lo prendí para el almuerzo Además, me imaginé que tú ibas a hacer una cosa así ¡Eres... ¡Eres una desalmita! Entonces, el bebé es... Mi... Mi... Mi hermanito, es mi hermanito ¡Cállate, desvergonzada! ¿Cómo es posible? Después de lo que casi le pasa, vienes a negar que es tu hijo ¡No, no, cállate! No lo puedo creer Que tú tienes un bebé y... Aparte lo estás negando No, no, mi amor, mira, mi amor, mi príncipe Yo... Yo te lo puedo explicar, mira Yo este bebé ni siquiera lo quiero Pues no, desalo Por eso... No estoy capaz de decirte que él existía Mi amor, yo solo te amo a ti Yo solo te amo a ti Si tú me pides que lo dejes, te juro que no me dejes ¡Aprende! ¡Mamá, ya cállate, ya cállate! ¡Sólo estoy buscando a alguien que me quiera! Pero si tu bebé te quiere y yo te quiero Pues yo no te quiero a ti ¡Sólo quiero hacer... Yo solo te quiero a ti, mi amor No me dejes Andreina, Andreina, Andreina Mira, yo a ti no te quiero Lo que quería ya lo conseguí ¿Cómo? Yo pensé que tú me querías, Fernando Por favor, no me hagas esto Mira, Andreina Yo solo te quería por... Además, a mí no me gustan las mamás Yo mejor me voy a... No, Fernando, no te vayas ¡Fernando! ¡Fernando, no me dejes, Fernando! ¡Hija! ¡Te lo puse todo! ¡Por ser tan cruel y mentirosa! ¡Tú cállate! ¡No te quiero ir! ¡Cállate, cállate! ¡Hija, no tienes perdón de Dios! ¡Vente, Jairis! ¡Quiero que te vayas! ¡Vente, vente! ¡Fernando, no me dejes! ¡Fernando, no me voy a volver, por favor! ¡Fernando! Una verdadera madre Jamás Jamás pondrá a un hombre Por encima de su hijo Sé madre Y después mujer Y después mujer Y después mujer ¡Fernando, no me voy a volver ganarte! Gracias.